Tu Señor, sabes bien, lo que yo tengo guardado en mi interior Como aquello que me atorpe, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas, que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Conmigo que te pide tu amor Tú sabes Señor lo que necesitamos Tú sabes Señor lo que hay dentro de cada uno de nosotros Ven y darnos de tu amor Ven y darnos de la vida eterna Señor que tanto anhelamos Ven y darnos de la vida eterna Ven, te cambia nuestro corazón Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida te darán. Por eso ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Por eso ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, con un grito que me pide tu amor. Gracias. ¡Suscríbete al canal!